Música Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en este nuevo vídeo y esta vez estamos aquí de vuelta en el canal Y bueno chicos, seguramente haya mucha gente que haya entrado por el título Obviamente porque es un título un poquillo... que no está bastante controversia, un poquillo de sal, solo por decirlo así Así que bueno chavales, vamos a hablar sobre el tema En este caso voy a hablar sobre una de las cuantas cosas respecto a la comunidad de Call of Duty que no me están pareciendo bien Y al igual que hablé sobre TheGrefg, pues voy a hacerlo en este caso sobre otros youtubers Me voy a mojar, voy a decir nombres, aunque tampoco tengo nada en contra suya Como dije también en el vídeo TheGrefg, no tengo nada en contra de nadie Al menos que lo diga en el mismo vídeo Simplemente quiero dar mi opinión y sería más o menos eso Bueno chicos, tendréis también de fondo una partidilla en combine, jugando con la cuda en extremo Y bueno vamos a darle un poquillo... es una partida bastante chula, es una nuclear fail Tendré sacar una partida nuclear bastante rápida, pero me quedo... Es bastante cerca, ya veréis en el vídeo, también me saco una ultra baja, así que bastante chula la verdad Así que bueno vamos a dejar la partida que es, por decirlo así, lo menos importante de todo este vídeo Y en este caso voy a hablaros sobre el tema que os iba a por decirlo así En este caso nos encontramos en el que he visto bastantes canales En los que, por decirlo así, en la comunidad del Call of Duty, están aprovechando de los títulos engañosos En este caso voy a hablaros sobre dos personajes más o menos en concreto Aunque como he dicho antes, no tengo nada en contra suya Voy a hablar sobre Burgos YGT Y sobre Erzole Erzole por decirlo así, un poquillo menos Pero también está un poquillo, por decirlo así, en el trapo Pero como he dicho, no tengo nada en contra vuestra Lo dicho, en mi opinión Voy a poner más o menos pequeños pantallazos Bueno, voy a enseñar la cámara Como podéis ver, Burgos es una de estas personas en las que se le da bastante bien jugar al Call of Duty Ya que trae bastante buen contenido al canal Pero me parece de que es un poquillo engañoso los títulos Ya que poner en cinco vídeos o seis que tienen en su canal Vídeo nuclear más rápida del universo Pues como que, no sé Aquí no pone del universo, pero ya me entenderéis La cosa es que yo Me parece bastante bien La parte de subir buques Ya que Si por ejemplo subes la puna nuclear Pues me parece bien Tampoco quisiera quitarle el mérito a esta partida Ya que son unas partidazas Pero, lo dicho No me parece bien Así que voy a meterme en el filtro En el canal de Burgos YGT Vamos a hacer una pequeña transición de la partida A mi ordenador Aquí con la máquina del Sony Vegas Y voy a enseñar Bueno chavales, como he dicho Nos metemos aquí en el canal de Burgos YGT Vamos a parar el vídeo antes de que se nos Se nos empiece Y bueno chicos Como podéis ver Es un canal de Cuatrocientos mil Subgenitores No, cuatrocientos mil Un canal bastante chulo Un VG bastante chulo Aquí no está Burgos Y bueno, voy a hablar en este caso sobre él Nos metemos ya en sus vídeos Poco a poco podéis ver Ya de que Por ejemplo Abusa mucho De la palabra nuclear Vale, que se puede sacar muchísimas Que no me parece que Ni esté mal ni nada Pero Se puede ver que es bastante Repetitivo La palabra nuclear En plan nivel Que también Tiene una viciadilla bastante Bastante buena Pero como podéis ver Muchas Muchos Pero que muchos vídeos Con el título de nuclear Pero Esto no es el caso Ya que Puede sacarse una nuclear Casi cualquiera Que juegue al Call of Duty Si le pone un poquillo de empeño Pero nos vamos a meter En el filtro ya de Los más populares Como podéis ver Aquí tenéis Una triple nuclear Yo no digo Que no tenga Que no debería tener Ese Por decirlo así Ese reconocimiento Ya que es una partida Una triple nuclear Está muy Pero que muy bien Pero como podéis ver Nube Nucleares en una partida Record mundial Bombardeado más rápido De España Más rápido Triple nuclear A franco tirador Esto No le voy a quitar el mérito Aquí estadísticas 220 nucleares Otra vez Palabra de nuclear Nuclear apístola A ver Que yo tampoco digo Que no ponga en plan El este de nuclear Pero por ejemplo Todo en plan Minúscula Minúscula Y justo nuclear Para resaltarlo Y para que Se vea más vistoso Pone nuclear En mayúscula Aquí podéis tener Nuclear más rápida A ver Triple nuclear Aquí en Cloud Duty Nuclear más rápida Ya llevamos unas cuantas Más rápidas En mi opinión No debería No está bien Ya que Aquí pone Otra nuclear Más rápida Si te sacas Una nuclear Y es muy rápida O de las más rápidas Pues seguramente La siguiente nuclear Que te vayas a secar O sea más rápida De la otra Y cambies el título Por ejemplo Imaginaros Esta nuclear Se la ha sacado En 2 minutos 30 Pero ha subido Otro vídeo En la que se la saca En 2 minutos 19 Pues aquí Cambias el título Y pones el otro En mi opinión Ha estado abusando Un poquillo De lo de Los títulos engañosos Aunque no quiero decir Nada sobre Sobre su contenido Ya que es Como podéis ver Son partidazas En mi opinión Aquí en los nucleares Como voy a enseñar Un poquillo por encima Aquí veis también Las estadísticas De los vídeos Aquí Como podéis ver 9 nucleares 97.000 Reproducciones Una auténtica barbaridad En cambio Aquí nuclear Más rápida de España 10.000 También está bastante bien Pero Demasiado En mi opinión El uso de rápido Todo en plan Lo más rápido Del universo Aquí tenéis Otra partida La nuclear Más rápida del mundo Cosas así Que No me gustan La verdad Y aquí tenéis Otra cosa Que voy a mencionarla En el vídeo Que es En plan Live Que son falsos Aquí por ejemplo En esta partida No voy a enseñar Ningún frame Por si Burgo se enfada O lo que sea Y me mete un strike Una partida En la que Esta Aquí tenéis El título Por si os queréis pasar Tenéis Una partida En la que Parece ser Ser un live Pero al final De la partida Se puede demostrar Claramente De que es una partida Acogida del modo cine Dicho Esta es mi opinión No creo que esté Bastante bien Por decir así Un poquillo Mentir a tus suscriptores Ya que Son títulos Bastante engañosos Bastante bulémicos Ya que ha entrenado Bastante gente Pero tampoco quisiera Quisiera Ni yo Ni nadie Quitarle el mérito A esa partida Ya que eso es Un partidazo De la verdad Lo dicho No tengo nada En contra de nadie Ni de Erchole Ni de Ni de Burgos Que he hablado más de él Erchole también Puedo dar un poquillo De De decirle así De importancia A sus vídeos Ha subido algún Que otro vídeo En plan Con lo de También lo que más rápida El primer Maestro de España Y cosas así Está muy bien La verdad Ya que Ha llevado su curro Su trabajo Para llegar hasta ahí Tampoco hay que Guitarle el mérito A la gente Por lo que ha hecho Pero en mi opinión No debería de Aprovecharse tanto De lo que vienen a ser Los títulos engañosos Así que no chales Nada más que deciros Por aquí tendréis La partida Os la dejo Espero que os haya gustado El vídeo Y si es así No olvidéis dejaros Like Comentad la sección De comentarios Que os ha parecido Y suscribíos al canal Si no la estáis Un saludo Y hasta la próxima Adiós Dejar también Vuestras opiniones Por los comentarios Que sin duda alguna Leeré con Muchas ganas Para leer Vuestras opiniones Siempre por favor Desde el respeto Así que bueno Lo dicho Muchas gracias Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!